Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes de nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna. Te invito a pensar en tus ancianos como guías en tus búsquedas, que descubres qué significan para ti. No se trata de ahorrar vivencias, sino de comprender lo vivido. Aún de esos yerros se puede aprender. Ofrece tu día por la intención del Papa. Haz clic y comparte esta oración en tus redes sociales. Click to Pray, Red Mundial de Oración del Papa.